El carácter de celebración, más aún teniendo en cuenta los momentos difíciles que por hoy nos toca vivir al otro lado del océano. Son tiempos difíciles, supongo que estarán al tanto, pero también, en cierto modo, también tiempos de esperanza. Porque a pesar de que el mundo parece derrumbarse, hay quien se empeña en levantar la mirada, en no resignarse. Hay quien se empeña en no rendirse, en no sucumbir al desaliento, en seguir persiguiendo los sueños. En Madrid, en muchas ciudades de España ahora, las plazas se convierten en ágona de debate efervescente donde todo se cuestiona. La gente ocupa la calle y reclama el protagonismo que merece y que alguna vez le arrebataron. Las plazas, las calles se convierten en universidad pública donde todo el mundo participa del debate acerca del futuro, del debate que nos incumbe a todos. Y esta canción va precisamente para todas aquellas personas que participan en esa llamada a despertar, a los indignados, a los que sueñan mundos mejores, a ti. Declaramos esta canción. Comenianes, comenianes y amigos, declaramos la primavera en este auditorio. Espero de corazón que disfruten de este concierto. Gracias por acompañarnos. Comenianes, comenianes y amigos, declaramos la primavera en este auditorio. Sin querer llegar a ti, pero oscuro y sin claveres, y tú mirarás los días como quien miraba la nieve, caer sobre la ciudad, a luna de siempre abrienta, y la crisis va llenando de dormidos las monedas, y tu hiberna docente, exhausto y silencio, vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. 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 Cuando el cero abajo te espuma, cual carozo de cereja, podrás pedirte abajo, no quedará quien proteja, a la virgen del dragón. Cuando suelen las alarmas, la marea presumido acorralándote de la cama Despertarás entonces, desarmado y cautivo Y como quien regrese a la casa que fue niño Todo parecerá más pequeño, más oscuro El horizonte, la llama y el futuro Y entonces, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando Pasiendo en el portal una reata de pegasos Para cruzar el cielo tras la estrella del cautivo Y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo De las fiestas de pintar nuevas constelaciones Para que navegantes extraviados en la noche Encuentren el camino que les acerca el mañana En el que promete o por la Dios y trae la llama Que el destino no parió la miseria en la que duermes Nació de las voluntades de mi nombre sin fe Que nada está escrito para siempre Que nada está escrito para siempre Que trae pesarme sin flores Mientras más que a dos silencios Te robará la memoria ni bromantes sus oleros Aquellos que ahora bailan celebrando la oleras Quieres tu futuro, herido de hipotecas De dulce mansedumbre Narcótica El futuro aún espera Despierta ya verás que te están esperando El futuro aún espera Despierta ya verás que te están esperando Entre las preguntas Que no 90 La arena Y la arena Las ha de grazas Y la gente De los apóstoles En el espacio En el espacio La alegría Y la suerte El futuro aún espera Encuentra en el camino que les hace caer mañana En el que promete honrar Dios y traerá de amar El destino parió la miseria en la que duermes Nació de las voluntades de mil hombres y mujeres Que nada está escrito para siempre Es fiesta Es fiesta Es fiesta Es fiesta Es fiesta Es fiesta Es fiesta